Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Hoy es 12 de abril, esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y pues justamente vamos a desmentir al expresidente Fox, que fue exhibido por sus negocios con la cannabis, él lo niega, pero hay pruebas irrefutables. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer en conferencia de prensa que se realizarán investigaciones sobre el caso de los permisos emitidos por COFEPRIS en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que beneficiaban a empresas de la familia del expresidente Vicente Fox. Se trata de 65 autorizaciones emitidas a favor de productos de cannabis, o sea, derivados de la marihuana. Correspondiente a 11 empresas que ingresaron a COFEPRIS entre el 3 y el 30 de noviembre de 2018. Dichas autorizaciones para comercializar productos derivados de la marihuana fueron otorgadas inmediatamente, cinco días antes de terminar la administración del priista Peña Nieto. Pero Vicente Fox, fiel a su estilo, pendenciero, pendiente a la bañanera, qué bueno que nos ven, respondió colérico, López, una mentira más, no tengo ninguna licencia de cannabis, eres un pinocho, nariz larga y mentiroso, bonstitudinario, así lo escribió. Revisa COFEPRIS, es tu propia información. Sin embargo, Fox no dice la verdad. Antes que nada aclarar que Fox es miembro de la junta directiva de la empresa Cuida Life, México, filial de Chiron Life Sciences Corporation, la cual obtuvo permiso en 2018 de COFEPRIS para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. Aquí en la pantalla podemos ver las autorizaciones de COFEPRIS a Cairon Life Sciences en 2018. También, tal y como consta en un comunicado emitido el 27 de marzo de 2019, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios revisará los documentos que en noviembre de 2018 fueron emitidos por la anterior administración como supuestas autorizaciones de productos que contienen cannabis y sus derivados, con el objeto de resolver sobre su validez o de ser el caso, iniciar acciones conducentes de conformidad con el marco legal aplicable. En documentos públicos, además, porque el expresidente Fox pidió pruebas de lo que se estaba diciendo en varios tuits ayer por la mañana, estos son documentos públicos de 2021, se da a conocer que Cuida Life México S.A. de CB es la filial mexicana de la empresa canadiense Cairon. En el directorio de Cairon Life Sciences aparece Vicente Fox como director de la empresa dedicada al negocio de productos derivados de la cannabis. El propio Vicente Fox ha divulgado en sus redes sociales sus vínculos con la empresa. Y bueno, no se diga de otros negocios que tiene Fox con la cannabis. Ahí, como testimonio en las notas periodísticas del año pasado, que dan cuenta que Roberto Palazuelos y Vicente Fox se asociaron en la empresa Paradise. Escuche bien. En anuncios espectaculares aparece Fox para publicitar Paradise, una empresa que comercializa productos legales derivados de la marihuana y que busca establecer en tres años 200 tiendas en los principales centros turísticos del país, así como lo oye. Aunque los efectos de ciertos hábitos pueden hacer que uno pierda la memoria, Fox no puede ocultar la realidad. Y aquí en entrevista, ya por último, para la agencia Bloomberg, vamos a ver lo que dice Fox. En esta declaración, Fox dice que en unas pocas semanas va a tener un producto en el mercado. ¿No que no? Bueno, vamos con la siguiente. Ay, esta es una joya. Reforma publica falsedades sobre el Banco del Bienestar. Otra vez. El diario Reforma publicó el 8 de abril pasado una nota plagada de falsedades en un intento más por desacreditar la labor del gobierno encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desplegada en primera plana, la nota se titula, alertan que Banbienestar pudo servir para lavado. Así dice. Así dice. Pero sin más dato que un supuesto estudio de una asociación cuyo nombre es Signos Vitales afirmó que según es posible, probable, a lo mejor, quizás existió lavado de dinero en la institución. Según Reforma, Signos Vitales, el Banco del Bienestar decidió ya no ofrecer el servicio de remesas porque estaba siendo usado para el lavado de dinero. Esto lo desmentimos el 5 de abril, es decir, tres días antes de esta publicación de la nota de reforma. Aquí se informó que las remesas serían administradas por la financiera del bienestar debido a que en cumplimiento de la ley no se pueden duplicar funciones en la Administración Pública Federal. A pesar del desmentido, la campaña estaba hecha de andar. Ya no se podían echar para atrás, por supuesto. Pero usted se preguntará, ¿quiénes integran la agrupación de Signos Vitales? Y pues aquí le decimos, nada más y nada menos que Mario Amparo Casar, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez Vélez, Julio Frenk y María Elena Morena. Algo así como Mexicanos contra la Corrupción, renovado. Estas organizaciones fundadas por Claudia X. González, Transparencia Mexicana, Causa en Común, estas distinguidísimas organizaciones del conservadurismo que se oponen al gobierno y que se la pasan ahí dando entrevistas y declaraciones y se asumen como supuestos expertos en cualquier cosa para llevarle la contraria al gobierno. Así se las gasta Reforma, Claudio X. González y sus aliados. Hasta aquí esta nota, pero ahora les vamos a presentar la colaboración con Infodemia, sobre las mentiras acerca de la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española Iberdrola. Está imperdible. Vamos con el video. En medios de comunicación y redes sociales se lanzó una campaña de desinformación en contra de la compra del gobierno de México de 13 centrales eléctricas a Iberdrola, con cinco ciclos combinados de noticias falsas. Que este gusto por comprar Iberdrola, que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya, a los sobrecostos de Dos Bocas. Uno. Falso que la compra a Iberdrola aumentará la deuda de México. La operación se realizó con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y de un mecanismo financiero privado administrado por México, Infrastructure Partners, y será con las utilidades de las plantas que se pagará la operación a Iberdrola, por lo que no aumentará la deuda soberana de México. Algunas plantas viejas que Iberdrola ya ha depreciado, en el sentido de que ya le sacó todo su rendimiento. Dos. Falso que fue una compra cara de fierros viejos y chatarra. Tres plantas tienen un promedio de vida útil. Tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno de México informó que las 13 plantas adquiridas tienen una media de 11.8 años de inicio de operación. Además, en promedio se pagará a Iberdrola 696 mil dólares por cada megavatio de potencia instalada. Y de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Renovable, cada megavatio de capacidad de ciclo combinado cuesta alrededor de 950 mil dólares, es decir, 245 mil dólares más de lo que se pagará a la empresa española. Apenas hace un año, los medios de comunicación y comentaristas que se oponían a la reforma eléctrica aseguraban que la infraestructura de Iberdrola en México era moderna y generaba energías limpias. Sin embargo, ahora afirman que Iberdrola vendió al gobierno de México chatarra a altos precios, lo que es mentira. El hecho es que no vamos a ver una inversión nueva en este rubro hasta el sexenio que entra, porque las empresas nacionales y extranjeras pues se aprendieron que en este pues hay cierta incertidumbre. Tres, falso que la compra a Iberdrola ahuyenta la inversión extranjera. Comentaristas aseguran falsamente que la compra a Iberdrola ahuyenta la inversión extranjera, un argumento falso usado varias veces en contra de las acciones emprendidas por el gobierno de México. Iberdrola aseguró en el comunicado de prensa en el que informó sobre la venta al gobierno de México que llevará a cabo nuevas inversiones en nuestro país para reafirmar su liderazgo en el desarrollo de energías renovables. Cuatro, falso que la compra de Iberdrola es una operación similar a la compra de agronitrogenados. Como director de Pemex, Emilio Lozoya adquirió agronitrogenados sin avalúos y a sobrecosto, una planta que se encontraba dieciocho años fuera de operación. No es una nacionalización, pues porque el gobierno no se quedó con nada. Pero decir que la compra de parte de los activos de la empresa española equivale a una nacionalización de la industria eléctrica, es simplemente un comentario idiota. No se nacionalizó ni madres. Una empresa privada va a comprar esas plantas y el gobierno se va a comer la deuda. Cinco, falso que la compra a Iberdrola no sea una segunda nacionalización. El presidente López Obrador explicó que la compra de 13 plantas de Iberdrola permitirá ampliar la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola en la empresa que más energía eléctrica producirá en el país. Entonces, con la operación que llevamos a cabo, ese 39 se convierte en 55. Por eso hablo de nacionalización. Y con lo que estamos haciendo para el año próximo, calculamos que vamos a tener, aún con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65 por ciento en toda la generación de energía eléctrica. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Que tengan un buen día. Gracias.